Vamos con Juan Carlos Nava y regresamos con más información. En torno al dinero Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciar el auditorio. Cualquier moneda refleja en su cotización nominal, la que observamos en los monitores de mercado a cada momento, el estado económico-financiero de la nación que la respalda. Más las acciones intervencionistas de sus respectivos bancos centrales, las expectativas de los inversores nacionales y extranjeros, en un sistema de libre flotación, a través de la ley de la oferta y la demanda, el valor de equilibrio pretende estimar su valor real de largo plazo, sin los elementos intervencionistas ni especulativas del corto ya mencionados. Muchos pequeños temblores se resienten ya en la moneda china. En su cotización nominal, el yuan sufrió una preocupante depreciación el jueves pasado, cuando sufrió su peor caída en más de dos meses, de 0.4% a 7.2299 por dólar, rompiendo de esta manera el nivel de 7.2% que el Banco Central había establecido desde hace meses. La caída en su indicador de inversión extranjera directa el año pasado, un 80% menos a mínimos de tres décadas, es un dato mucho más preocupante que incluso un eventual estallido del mercado de propiedades. Esta siguió cayendo en los dos primeros meses del 2024. En enero-febrero se desplomó un 20% comparado con enero-febrero del año pasado, a sólo 30 mil millones de dólares, tal como lo dio a conocer el Ministerio de Comercio el viernes pasado. Por lo peligroso de este problema, el Consejo del Estado Chino recientemente publicó un plan de acción para abrir el mercado de este país a las firmas extranjeras. Ya sin las variables intervencionistas de mercado, podemos intuir para el valor de equilibrio, es decir, de largo plazo o real del yuan, una preocupante situación de insolvencia del Estado Chino. ¿Ocurrirá el milagro que espera el gobierno de esta nación que impida lo que parece ahora como un eventual, pero inminente desplome del valor nominal de esta moneda? Hoy lunes 25 de marzo a las 5 am, el dólar índex se encontraba en 104 unidades, se mantenía apreciado desde las 103 unidades del lunes pasado. En consecuencia, el peso mexicano se depreciaba ligeramente hasta las 16.75 unidades por dólar desde las 16.71 del lunes pasado. Los mercados se encuentran en espera, sobre todo del dato de la inflación personal, que es el indicador preferido de la FED para este viernes. Otros indicadores importantes a observar en Estados Unidos serán el PIB del cuarto trimestre, el dato final, el jueves 28 y el viernes 29, el gasto e ingreso personales de febrero, así como la conferencia de Jerome Powell, presidente de la FED. México este miércoles 27, la balanza comercial y la tasa de desempleo del mes de febrero. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias.